Saludos a Daniel para la comunidad internacional, ¿qué se espera el día de hoy? Un fuerte saludo, yo creo que ya la tendencia se puede notar en el pueblo, se puede pasar a la gente, ya es irreversible y creo que hoy empezamos a construir el nuevo Ecuador. ¿Qué mensaje le mandas al Ecuador? Al Ecuador de que hoy hemos celebrado una jornada democrática y hoy se hará respetar la voluntad del pueblo de que la gente quiere hacer impunidad, la gente quiere progreso, la gente quiere empleo y los jóvenes tienen una esperanza. Suerte Daniel. ¿Qué me está escuchando aquí en la puerta? ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Adiós presidente! ¡Hasta he llegado! ¡No! ¡Hasta he llegado! ¡Adiós! ¡No, no más te preocupen! ¡Máage! ¡Algabamos! ¡Algastemos un poquito! ¡Algastemos un poquito! ¡Algastemos un poquito! Sí. Gracias por ver el video.